Música Ven y vive el equilibrio con nuestra naturaleza Segundo Festival de la Orquídea Quetzalán del Progreso Puebla Del 18 al 20 de julio Habrá conferencias, talleres y pláticas en pro de la conservación de la orquídea Música tradicional, trova, demostración del ritual de la danza de los voladores Comida tradicional, artesanías y recorridos por el Jardín Botánico Contáctanos, 01-800-560-9401 Síguenos en Facebook, Jardín Botánico Xochotti